Que Suba La papa, la luja y también la carne Con tal que no suba la cervecita El resto se suba a mí que me importa ¡Dale! Se queja mi mujer la muy sinvergüenza Que el costo de vida sube cada día Este es un problema a mí que me importa Con tal que no suba la cervecita Se queja mi mujer la muy sinvergüenza Que el costo de vida sube cada día Este es un problema a mí que me importa Con tal que no suba la cervecita Como la quiero a mi cholita A uno que se queja que no le alcanza Hay que comprar mi cervecita Saluda y dice patuito rico Hay que rogarle a San Pedrito Pa' que no suba la cervecita Hay que rogarle a San Pedrito Pa' que no suba la cervecita Dale, dale, dale Con gusto Unita más, unita más Eso Delicioso Ahí Gracias Gracias por ver el video.